Ah vaya, me disculpo por el malentendido amigos, ciertamente no fue una de mis mejores ideas, jejeje, en cualquier caso ha llegado el momento de responder a las preguntas de Plans vs Zombies, la primera nos la manda Leo Utui y dice así, ¿Cómo conociste Plans vs Zombies? Si, todavía me acuerdo, es un poco larga la historia pero bueno, lo conocí cuando visité una tienda gringa un poco alejada de la ciudad, allí tenían propaganda del juego en forma de lotería, si no mal recuerdo hasta tenían una máquina tragamonedas y en ella había una pantalla mostrando una demo del juego, fue en ese momento donde me quedé extrañamente hipnotizado por ver un juego tan bizarro y llamativo. A un lado vi las palabras en inglés Plans vs Zombies, cuando leí ese título pensé, vaya nombre más ridículo, acaso ya no saben qué inventar, jeje, no manchen. Rato después salí de la tienda pensando en ese juego, no lo podía sacar de mi cabeza ni un solo segundo, luego de eso no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me puse a buscar juegos para mi iPhone y en ese instante lo vi, se trataba del mismo juego de aquella tienda. Rápidamente lo descargué, lo probé y el resto es historia, curiosamente el primer pvz me hizo recordar el por qué me gustaban tanto los videojuegos e indirectamente me devolvió aquella emoción de cuando yo era un niño, un precioso recuerdo si me lo preguntan. Pero claro, no debemos nublar nuestras mentes con nuestros propios gustos personales, o de lo contrario terminaremos por convertirnos en fans o fanáticos, algo muy malo por si no lo sabían, dado que puede afectar gravemente nuestra manera de pensar. ¿Saben? Yo cuando veo Plans vs Zombies, lo veo como ese juguete que solía divertirme de pequeño. Alexander Rangel pregunta, hey Frank, ¿cuándo conociste pvz? Entre el 2011 y 2013, no estoy seguro. Nelnat 13, ya se me olvidó la clase de números romanos, pero en fin. Nelnat pregunta, ¿cuál es tu planta de pvz 2 chino favorito? Eh, el calabacín del platillo, amigo. Hola, soy Adrián y sus juegos de mesa pregunta, ¿harás más de pvz pero diferente? Con diferente te refieres a tops, teorías y esas cosas, ¿no? Supongo, podría ser. Andrés 4095E nos dice, buenas noches Frank, me alegra que hayas vuelto sano y salvo, en serio, parecía que el covid te mató. Bueno, aquí te dejo mi pregunta. Si tú fueras el jefe o el encargado de dirigir Plans vs Zombies chino, ¿qué le cambiarías o mejorarías del juego? Lo haría desafiante y divertido, removería la molesta verificación, agregaría varios idiomas incluidos el español, repararía los bugs y la mala calidad en los sprites, etc. El hipnótico medieval pregunta, Frank, ¿por qué abandonaste tu canal por casi 3 años? Recuerdo que veía tus videos de la hermanaque suburbano hasta que preparaste por 3 años. ¿De dónde sacan que 3 años y fueron 2? Ay, bueno, supongo que así se sintieron. Felipe Gamer pregunta, ¿piensas que el pvz 1 y 2 chino es superior que el original? No, ninguna versión supera lo genial y divertido del original pvz. Hell08 nos dice, ¿jugarás el nuevo juego de Plans vs Zombies 3? Solo si llega a salir, y si sale, obviamente lo voy a traer al canal y todo eso, le voy a hacer su reacción y sus videos y todo eso. No te preocupes, amigo.